Muy bien Dice el tiempo y minutos dedicado cada día a escuchar música por los estudiantes de secundaria de una cierta ciudad se supone que es una variable aleatoria con distribución normal cuando se va a utilizar la teoría de Campana de Gauss que es el tema de distribución normal se asume por lo general que el problema se adapta a esa distribución y por eso dice que es una variable aleatoria o sea al azar con distribución normal la deviación típica es igual a 15 minutos el primer dato es que sigma es igual a 15 es una letra griega esa es la deviación típica a veces la llaman deviación estándar 15 minutos, estamos trabajando en minutos pero en realidad lo que nos interesa es el número número 15, la deviación es 15 la muestra que se toma es de 10 estudiantes y se obtienen los siguientes tiempos tiempos y minutos dedicados a estudiar música de los estudiantes un estudiante dedica al día sí, 91 minutos otro ocupa 68 minutos del día etcétera, etcétera, etcétera número de estudiantes cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 estudiantes o sea que los datos coinciden con lo que el problema dice ahora intervalo de confianza del 95% intervalo de confianza se refiere a que si yo tengo la distribución normal yo tengo aquí la media y los datos se distribuyen normalmente como una campana de gauss y que aquí hay un extremo y otro extremo los datos en la distribución normal tratan de aglomerarse alrededor de la media muchos datos aquí y pocos datos acá entonces se llama desviación típica de la media y lo voy a llamar sigma de la media aquí hay una fórmula que es aquí está hablando del z de la media ok z, bueno, z alfa medio dice aquí alfa igual a 0,05 en este ejemplo se llama nivel de significancia pero si tú ves aquí en este ejemplo n vale 10 en este ejemplo son 10 datos y ponen aquí 15 que es la desviación estándar o desviación típica y lo dividen por la raíz del número de datos entonces voy a decir yo aquí que la desviación típica de la media es sigma sobre la raíz de n esta fórmula que está aquí es la fórmula que están utilizando acá sigma sobre la raíz de n ¿la ves? con la manito y si fuera n igual 20 será raíz de 20 ¿sí? ok si te cambias los datos por eso te pongo la fórmula como desviación típica dividido por la raíz del número de datos es decir que en nuestro caso nos da 15 sobre la raíz de 10 este número 66 míralo aquí 66 ok muy bien ves esta fórmula que estoy pasando la manito ¿no? este es un intervalo abierto a la izquierda y abierto a la derecha quiere decir que están todos números no digo enteros todos los números de un intervalo pero el extremo izquierdo es este abierto y el extremo derecho es este abierto hay una simetría alrededor de 66 hay una simetría alrededor de 66 porque este número que resta aquí es el mismo que suma acá ¿sí o no? este que resta aquí es el mismo que suma acá ¿te das cuenta? este es el 66 sumándole un número a la derecha y este es el 66 quitándole el mismo número y lo lleva para la izquierda lo hace más pequeño 66 está en el centro es decir que en este caso el intervalo sería dice 66 ah lo que pasa es que no tenemos la media ¿sí? ¿cuál será la media? la media para calcular la media ¿no? nosotros para calcular la media necesitamos esta media que está aquí ¿ya? ¿ok? que va a dar 66 ¿cómo la calculas? pues lo sumas y es por el número de datos ¿no? entonces la media me va a dar la suma de estos tienes que sumarlos ¿sí? sumarlos voy a poner aquí sigma sumarlos bueno cosa complicada que no traje no traje mi calculadora ¿no? pero va sumando aquí a la cablera puedes saber qué se va a hacer desafortunadamente entonces la media es 660 entre 10 entonces este es un intervalo que tiene centro en 66 ¿ok? y el intervalo se calcula así se toma la media menos esta operación por z y ya sabremos de dónde sale ese z ¿ok? y por el otro lado la misma media más eso mismo ¿pero cómo se calcula el z? porque aquí tenemos todo aquí tenemos ya tenemos la media calculada a 66 sigma sobre raíz de n tenemos los números nos falta z ya el z se calcula de la tabla ahora ya no recuerdo cuál es tu tabla entonces la tabla el z ¿cómo calculas el z? ¿ok? entonces vuelvo acá ¿y qué pasa? esto se llama intervalo de confianza del 95% ¿ok? 95% entonces ¿qué quiere decir? que todo esto que está aquí es el 95% ¿ok? y lo que te queda es el 5% ¿ya? pero como hay 2 el 5% que te queda se escribe 0 0 5 ¿sí? y el 95% se puede escribir 0.95% ¿ya? el 0 0 5% pero como son 2% se parte en 2% la mitad de 0 5% por este lado es 0 0 25% y la mitad de este lado es 0.0 25% y esto da 0 5% entonces entonces tu tabla yo tengo que buscar este valor de z en tu tabla este valor de z tu tabla la parte exterior de tu tabla en la parte de arriba dice z y en la parte de adentro empieza con 0 50 el z igual 0 equivale al 0 50 te voy a explicar qué significa ¿ok? aquí está la distribución y este x este x se transforma en un z igual 0 o sea que en realidad el z igual 0 también también se puede situar aquí ¿ok? aquí el tercero aquí está la campana aquí tengo el z igual 0 pero en la tabla dice y pone aquí 0 0 luego dice 0 0 1 creo que dice 0 0 1 etc ¿no? y aquí dice 0 50 ¿no? no voy a poner que ni antes ni no 50 ya ¿por qué dice 0 50? porque esta campana abarca un área o la probabilidad total que es 1 y ese 1 se separa en dos partes 0 50 por aquí y 0 50 por acá es decir esta campana el 50% del área está de este lado ¿ya? y el 50% del área está del lado derecho ¿ya? entonces como esta curva tuya si tú la miras empieza a marcar la sombra esta tuya empieza a marcar la sombra desde el lado izquierdo ¿te das cuenta? mira el z donde está dibujado en el dibujo que estás viendo ¿no? ¿está a la derecha de 0 o a la izquierda de 0 a la derecha ¿ok? ese z es mayor que 0 según ese dibujo ¿no? porque está a la derecha ¿de acuerdo? cuando z sea 0 corre ese z encima del 0 y la sombita de T corre a la izquierda va a pasar que cuando z es 0 esa sombra me va a dar esto esa sombra gris me va a dar esto por eso dicen que cuando z igual 0 la probabilidad o área es 0 50 ya por ejemplo si yo miro un z a la derecha el máximo del área es el 1 que está aquí al final al final está el 1 casi el 1 ¿eh? ¿cuánto te da al final a la derecha el área? 0 999 claro porque el 1 sería al infinito y al infinito no va a nadie pero con 4 ya llegaron casi a 1 es suficiente para resolver problemas te dan hasta 4 en tu tabla hay tablas que dan menos que esta esta llegó hasta 4 pero nunca tenemos que consultar esos valores de 4 en verdad como vas a ver entonces nuestro z nuestro z debe corresponder a un fíjate tú que si tú miras este dibujo tú dices 95% de confianza mira la figura de arriba así entonces esta área aquí es 0,025 ¿sí o no? ya te dije por qué porque la mitad es 0,5 ahora ¿cuánto era esta área desde aquí ¿cuánto era esta área desde acá del menos infinito toda esta área así sumando 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 hasta aquí ¿no? ¿eh? hasta allí eso suma 1 todo da 1 o sea que esta área desde aquí hasta allá es 1 esta área que queda acá en este lado de este intervalo esta área que queda en este lado de este intervalo me da 1 menos 0,025 y esto da un número que da hace esa resta me da de 5 a 15 detrás de 17 me da algo así no 0 0,975 está 0,975 ¿ok? ¿por qué siendo el 95% esto yo tengo que rellenarlo con todo esto? porque resulta que tu tabla no me da el pedazo que yo quiero tu tabla no me da este pedazo ¿ya? tu tabla me da todo esto entonces tengo que abusar y calcular qué es cuánto vale eso para poder usar la tabla da 0,975 yo vuelvo ahí para que no se vea tan feo pero lo que hice fue con el 95 calcular el 5 con el 5 calcular la mitad y luego 1 menos esa mitad me dio 0,975 y eso lo consulta en la tabla para ver cuál es el Z en la tabla pero en la parte de las áreas o probabilidades o sea la parte interna 0,975 voy a la tabla y busco dentro de la tabla algo que sea parecido a 0,975 en la tabla en la parte interna una fila cuando estoy aquí en en 1,9 está apareciendo 976 96 95 96 ah mira el 975 lo encontré ¿ves dónde está mi lápiz? o no sé una sobrita blanca el 975 ¿lo ves? sí, sí bueno vamos a ver cuál es el Z el problema del Z es que quieren irse para acá 1,9 sí pero es 1,9,0 1,9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 1,9,6 si no lo puedo contar me lo miro arriba que está el 6 si no cuento 1,90 91 92 94 95 96 con ese cálculo de esa resta que me da 0,9 7,5 encuentro que el Z es 1,96 ya lo viste ¿no? para intervalo de confianza del 75% Z es 1,96 ¿ya? pero pero ¿qué pasa? como se presenta mucho la pregunta de intervalo de confianza al 95% disculpa para intervalo de confianza al 95% o del 95% el 7 es 1,96 pero como eso se pone en problemas con 90% 95% etc entonces las personas se acostumbran a acordarse que para no hacer que para no hacer todos esos dibujos ni cálculos cuando el ESPIE 95% el Z se lo aprenden de memoria ¿ya? o se lo dan 1,96 en esta fórmula de intervalo de confianza que es lo que esta es mi respuesta yo tengo la media ¿tengo la media ya así o no? o promedio ¿lo tengo? promedio ¿lo tengo calculado sí o no? sí era 66 eso la sigma me la dieron que era 50 y la sigma era 15 raíz de N ya sé que N era 10 es raíz de 10 y la Z acabo de informarme que para el 95% es 1,96 ¿ya? pero si me ponen un examen yo no necesito hacer todo eso sino que si ponen 95% le digo inmediatamente esto ¿ya? y lo metemos en la fórmula intervalo la fórmula es la media menos sigma sobre raíz de N muy bien ahora la respuesta está ya aquí lista 66 menos 15 raíz de 10 ¿por qué número? por 1,96 es el lado izquierdo y el derecho es el mismo pero en lugar de restar se suma y ahora hacen los cálculos que la respuesta es era 75 29 a la derecha la respuesta es 56 70 por el lado izquierdo y 75 29 por el lado derecho cuando dibujo por el intervalo voy a decirte que la media es 66 y los resultados deben estar simétricamente distribuidos alrededor de la media entonces aquí está el 75 29 esta recta ya la hice ahora esta recta la hago esta recta la hago y me da 903 ¿ok? lo cual me dice que estamos muy bien si porque así debe ser pero nadie te obliga a dibujar esto ya aquí debe estar el 75 por ciento de los datos y aquí está el 0025 y el 0025 y todo esto suma uno 95 por ciento 95 por ciento al 95 por ciento se da la simetría y esto da uno que es la probabilidad total o sea que todo está perfecto siempre debe haber simetría aquí pero la respuesta final para ti en tu examen es llegar acá ok ok 2 3 2 3 0